... Seguimos informando desde la expo de Mariano Roque Alonso que abrió sus puertas a alumnos de diferentes instituciones educativas del país. Vamos a acercarnos hasta a docentes que están acompañando a los diferentes grupos de alumnos. ¿De qué institución está viniendo, señor? Colegio Nacional de la Merced de Loma Putá. ¿Qué cantidad de alumnos acompaña a esta delegación? 420 alumnos. Y a la vuelta de las vacaciones ellos hacen una pequeña conclusión, quitan qué valoró, qué conoció, qué... Lo que venimos a ver es lo que el Paraguay produce, ¿no? ¿Es bien aprovechada esta visita? Para lo que queremos, sí, pero con la mentalidad de los jóvenes actualmente vienen... Algunos también vienen por nosotros específicamente, por eso les tomamos un pequeño síntesis de lo que vivió en la expo de ellos. A la vuelta de las vacaciones, ¿verdad? Así mismo. ¿Me repite su nombre? Profesor Juan Torre, Colegio de la Merced de Loma Putá. De esta manera, dialogamos con un docente que acompaña a estos alumnos, nos decía, más de 400 de esta institución educativa. Volvemos a estudios.